Lo primero es que yo creo que nadie tiene que llevar el peso de nada, tiene que ser parte de un equipo y dar lo mejor de sí mismo para el equipo, que es lo que está haciendo Gareth, siendo evidentemente un gol para el equipo. Y es un grandísimo jugador que va a dar lo mejor para el equipo y el equipo va a dar lo mejor para él, exactamente con cada uno y él es un grandísimo jugador. Pero mi manera de ver el fútbol es esa, nadie se echa el equipo a las espaldas, es el equipo el que tiene que empujar a todos y exigir a todos lo mejor y Gareth lo está intentando y lo está haciendo fenomenal. Y estoy convencido que va a ser una gran temporada.